Tenemos lo que es Winner Finals, si no me equivoco, entre lo que es un equipo que es Yuka y LeCat. LeCat viniendo de Millie y de hecho haciendo un buen torneo, el último que tuvimos que es mensual, quedando segundo detrás de Yuka, lo cual ya sabemos que es un equipo que promete bastante. Pero en otra esquina también tenemos lo que es Millie Zhang, dos jugadores que ya sabemos sus capacidades, ya han topeado, y sabemos cómo puede ser de explosivo este match, la verdad. Bueno, considerando que ahora Milo está presentando lo que es un nuevo Inkling, lo cual nadie se lo esperaba. La verdad es que es la primera vez que lo veo que está sucediendo Inkling, la verdad lo usa bien. Siempre es Millo utilizando como un carácter que pueda tener como que alguna tool de spacing. Es como ellos usaban los grabs, como forma de hacer combo. Exacto. Y también Shanker, como sabemos, si no me equivoco, el mejor Richter que puede haber aquí. Kat y Yuka, que Kat es un main Lucina, sobre todo, un Lucina main bien solid, super solid, de hecho, digamos, que puede jugar como que paciente, sabe, digamos, el advantage stage que puede hacer en ese momento. Y Yuka que, digamos, el main Snake de preferencia, aunque también lo hemos visto sacar Lucina por veces, hubo otro carácter, antes que era Mart, pero la verdad es que veo que Lucina está mejor que Mart en ese game. Así es, Lucina tiene más consistencia, tiene mejores combos. Y no parezca que el rango es algo sutil de Mart, porque ya que la espada es consonante, es como todo lo mismo. Entonces, no importa cómo lo pegues, vas a estar con las mismas opciones. Mientras que Mart se la pega cerca, tienes sour spot. Entonces, eso te da una gran ventaja en cuanto a spacing. Aquí consideramos si a Yuka va a ir lo que es Snake. Considerando, Snake no quiere poder hacer mal en doubles, pero hay que considerar que tienes que tener cuidado al momento de tirar granadas, porque si bien es cierto, te puede ayudar contra los dos, también puedes jugar a tu equipo. Exactamente. Yuka tiene que ser especialmente cuidadoso si vas a sacar a Snake. Ok. Vemos a Yuka con un Lucario. Lucario? Qué extraño. Ah, ok. Estaban pensando, ok. Va en doble Lucina. En marcha. Vemos a Milo, no oyendo Yinkley, oyendo su Toon Link. Vemos a Milo, que creo que dejó, siento que para esos dos personajes, él considera que es mejor utilizar lo que es su main natural Toon Link. Ok, vamos a iniciar el primer game en Battlefield. La verdad es que no veo como que un advanced stage. Posía considerarlo un poco más para Lucina, debido a que ayuda bastante a tener una sword en ese stage. Y ya vemos a Leskaz cómo lo está aprovechando. Leskaz excelente. Bueno, ahorita parece que la ventaja la tiene el equipo rojo, a lo que es a nivel de daño. Pero, esto puede cambiar. Vamos a saber. Creo que ahora Rixxer va a estar un juego más ofensivo, ya no va a estar exponiendo tanto, porque puede dañar a lo que es a su compañero. Uy, hace el downbeat. Y que el chill de Milo casi desaparece. Casi le hace el chill break. Y ahorita el Toon Link está en lo que es en la orilla, spameando todos sus items. Y ahorita el Rixxer, uuuh, está en problema Rixxer. Tiene que hacer air dodge direccional y se salva. Leskaz le quiere hacer un edge guard. Casi lo logra. Viene Milo. Uuuh. Mala la de Rixxer. No puede recuperarse. Uuuh, excelente tech. Excelente tech por parte de Toon Link. Y hace air dodge para salvarse. Creo que el Rixxer en esta pelea, que es cuerpo a cuerpo, tiene un poco de ventaja, ya que no puede hacer su juego por el spamming. No se puede hacer. Y la Lucina. Uuuh, excelente forward. Que le quita el segundo stop a lo que es Toon Link. Ah, ok. Este, excelente forward. Creo que se echó casi a todo el stress. Usted el downbeat. Creo que ahorita, Lucina, LeCat, no, no pudo hacer. Le hizo, le hizo excelente. Creo que, ahora viene, Rixxer, le pega la pelea. Vemos a LeCat bastante utilizar lo que es el counter. Como sabemos, LeCat viniendo de mili, tiene bastante experiencia en lo que es hacer edge guard. Y me gusta su utilización de lo que es el counter. Podemos ver, Yuka pierde esta en su última stock. Digamos, haremos un match even, nada más que uno tiene tres stocks. Y, digamos, el equipo azul tiene sus dos stocks, ambas. Es decir, podríamos considerar. Ahora que Milo, uno tiene que utilizar más sus options con BOM. Bien, me gusta la espera que tuvo Milo ahí, no tirarse un solo. Porque él sabe, LeCat va a ir a esa opción. O Yuka. Uno no puede arreglarse en el Airs con LeCat. Exacto. Ellos ya saben. Ellos ya saben. Ok, tenemos una recuperación que te puede recuperar bien la o-counter, adiós. Así de sencillo. Es decir, tienes que tomar tu paciencia y ver cuándo utilizarla. También tienes que hacer unos mid-sop salvajes si quieres salvar la o-counter. Ahí la vemos. Ok, tenemos tres stocks contra dos. Un poquito de ventaja para el equipo rojo. Considerando, digamos, que tienen sus Lord's Fighters. Es un poco difícil que pueda hacer como que una buena comeback. Tendría que utilizar bastante bien sus proyectos. Vemos a Aishan tomando una stream de combos de lo que puede hacer. Buen forwarder. Ojo con ese fastball que casi se hubiera ido. Ok, excelente parry para hacer Yuka, pero le cae lo que es el Holy Water. Vamos a Milo intentando. Bien forwarder smash por parte de Milo. Ahora tenemos un matchup even debido a que ayudó bastante que Milo haya ayudado a quitar ese stock de lo que es Yuka. Ahora estaremos un match even. Pero que siento que está más la ventaja de lo que puede hacer esas dos Lucinas. Casi buen día y de parte de LK tiene que salvarse. Ojo LK casi tenía que ir ahí. Bien forwarder smash de Milo mostrándolo por qué, cómo sabe utilizar ese personaje. Vamos Milo. Ok. Vamos. Aquí la gente pidiendo más spam. Ojo. Ok. El problema que veo aquí es que ninguno de los dos personajes puede hacer como que, oh bueno. Oh, pausa y sensación. Vamos. Bien. Aquí, aquí a donde hace un smash. Oh, solo un poco de tapado. Por decir que Yuka aprovecha de esto. Por decir, vamos. A ver. Yuka sabiendo que le han perdonado por decirlo así su vida tiene que decir. Bien. Eso todavía se puede considerando que es Lucina. Ok. Se toca un backthrow. No. Del backthrow termina el primer game. Excelente buen game. Pero no supieron cómo cerrar a la medida lo que es Milo y lo que es Xiang. Tal vez no comenzaron de la mejor forma. Pero fueron cómo jugarle durante este tiempo a las dos Lucinas. Es decir, buscar sus options. Buscar cómo conseguir el daño. Y digamos. Y conseguir, como te digo. Todo, digamos, sus options. Aprovecharlas. Hacerlas con Fims. Y digamos, ganar el game. Como podemos ver. Hubieron varias series donde ellos con la hacha de lo que es el Richter. Y también lo que son bombas o flechas de lo que puede hacer Tunnelink. Pudieron cambiar y hacer ese daño. Creo que aquí no creo que usar Lucina, digamos, dos veces ellas puede ayudar mucho. Bien. Vemos un counterpeak a Unova Pokémon League. Siento que esta no es una buena counterpeak por parte de Lucina. De las dos Lucinas si deciden ir. La verdad es que considero que hubieran hecho mejor como si no se las banearon. Un Yoshi Island de Brawl. O tal vez hubiera ayudado más. Un SSH que sea más corta. Y la verdad es que Battlefield les ayudaba bastante. Siento que una Pokémon League le ha hecho más ventaja a Milo y a Shang de la que tenían. Bueno, vamos a comenzar el segundo stage. Y ahorita van 1 a 0 lo que es para el equipo azul. El equipo rojo en la anterior stage llevaba una gran ventaja. Y lo que es, pudieron hacer un excelente comeback en lo que es el primer stage. Ahora empieza el segundo. Creo que ahora lo que es, el Richter está jugando un poco más agresivo. Ya que lo que es el spameo no le funcionó en su primera partida. Ahorita a nivel de daño va ganando lo que es el equipo azul. Excelente bounce drop de Milo. Milo está llevando su distancia en el centro. A lo que es aprovechando todos sus items. Creo que ya en lo que es el Richter el Tournament va llevando una gran sincronización a lo que es. Intenta hacer... Lástima, no pudo regresar lo que es el Richter. Pero así empezamos la primera partida con ventaja para el equipo rojo por un stock. Ahora Milo hace una... Oh, lo limpió. No. Guardó su bidón inteligentemente y pudo regresar a lo que es el stage. Ahora Richter pega el forward. Creo que esta es la oportunidad para agarrar a Richter. Ya que no puede tener su juego debido a que no puede ser tanto spame. Pero creo que ahora está acostumbrándose más al juego agresivo. Tira lo que es el rugby y... Uh, qué gran, qué gran backer. Vamos a ver. Sigue, uh, qué monstruoso, monstruoso. Creo que un dato... Otro dato. El personaje más popular de este torneo creo que es Lucina. En muchas paletas la han estado usando. Un agradecimiento a Fusion Café por presentarnos en el local. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias a los patrocinadores de Fusion Café por brindarnos el espacio. Vamos a ver. Oh, excelente backer. Creo que ya el equipo azul está un poco... Con una gran ventaja realmente. Creo que el equipo rojo tiene que hacer un combate agresivo. Creo que... Bueno, es que podemos ver Milo con 140%. Hay que tomar cuenta. Sí, está haciendo como el tanque de ese equipo. Y considera lo que tienen los proyectos. Si como juega Milo, la verdad no se le dificulta. Ojo. Ojo. Ya ese porcento deberían ir matando a Tunlink. La verdad es que el equipo rojo ocupa buscar a Tunlink. Porque se les está acumulando el daño. Ok, una app true. Milo sin hacer DI. Pero uno va mostrando que tienen high ceiling. Ok, eso es lo que ocupan. Necesitamos matar el stop de Milo. Pero igual, ya se comieron 134. Vemos los parries. Pero que no fueron a nada. Ok. Vemos a Kat que ya está haciendo 34. Ojo con eso. También ya los dos están en un porcentaje muy alto. Que puede ser muy difícil. Vemos ese spacing. Con proyectos de pase lo que es. Oh, Chang. Excelente. Tabi. Tabi. Ok. Vemos la venta del equipo azul. Bastante contundente en este game. Sobre todo. Creo que la verdad, como te dije. Yunova no ayudó a hacer counter pick at the stage. Más bien le das más espacio a estos dos. Y considerando que ya son muy buenos. Llenando proyectos. Siento que más bien es una idea suicida. Pero veremos si Yuke y LeCat. Sabemos que son dos top players. Ellos también pueden hacer las comebacks. Si han asistido. Ojo con eso. El game puede ir even. El game puede ser even. Y el equipo rojo logra aprovechar las oportunidades. ¿Cómo te digo? Conociendo a Yuke y LeCat. Yo sé que pueden tomar también, digamos. Y hacer una comeback. Pueden comenzar a hacer damage. Tienen characters. Y consideran que el character es bien balanceado. No se les puede dificultar tanto. Para que ver ese equipo también. Que obviamente con su spacing de proyectos. Nos trajeron excelente. Esquad de paz. LeCat. Tuvo que ir deep. Literal. Ocupaban hacer esa Esquad. Ocupaban hacer la tooling ya. LeCat como sabemos. Uno de las... LeCat de comeback. Pero Chang por ya ser raro. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Hay que ver Yuke. Aquí es donde... LeCat tiene que irse como que más a la ofensiva. Yuke tiene que buscar el momento en el cual como que... Este Chang utiliza una opción que lo deje como chelaga. Ahí vamos a ver. Eso es lo que te digo, Yuke. No, LeCat. Ojo. Friendly Fire. Ahí. Un Friendly Fire que no querías en lo absoluto. Lastimosamente LeCat intentó hacer el edgeguard. Porque él sabe. La recuperación de Richter es mala. Es decir, la opción no era mala. Pero creo que Yuke también tuvo la misma idea. Muy high. Bien. Excelente. De parte LeCat. Así es como va a ser closing de un game. Va a buscar la edgeguard. ¿Sabe qué personaje tiene una mala recovery? Vas y vas a ir por el edgeguard y vas deep. Así es como demuestra. Mandas el mensaje. Yo te voy a hacer edgeguard. No creas que solo porque vas up te vas a salvar de mí. No, amigo. Aquí vamos y te voy a hacer edgeguard. Soy Lucina y sé cómo hacerlo. Excelente. Milu y Shang tuvieron bastante tiempo en la lead. ¿Qué es la mentalidad si afecta incluso en doubles? La mentalidad. Yo te dije. Tanto Yuke como LeCat. Aunque se miraran en una posición en la cual ya estaba como que sobre una victoria para Milu y Shang. Nunca hay que como que dejarlos por vencidos. Esos dos ya saben la experiencia que tienen por varios años. Sobre todo aunque LeCat sea nuevo. Se nota que tiene como que una experiencia que puede. Sabe remontar. Sabe cómo jugar y sabe cómo adaptarse. Es decir, eso es muy importante. Sobre todo considerando en doubles. Bien. Ahora hay que ver qué counterpick tomaría Milu y Shang en esa situación. Qué counterpick. Bien. Si soy Milu y Shang, pues busco la misma stage. De hecho, uno más es bueno para ellos. Obviamente creo que yo que le calpanearon SD porque no van a querer estar aguantando, digamos, una presión de proyectos a cada rato. Además que la opción de no tener plataforma les quita y podrían pegarse entre ellos. Exacto. Es decir, los proyectos no funcionan mucho, digamos, en lo que es FD. Bien. Seguimos con los mismos personajes. No hay cambios aquí. Misma Lucina. Mismo Toon Link. Y mismo Richter. Tenemos el tercer game de este set de lo que es Winner's Finals. Estamos en lo que es Fusion Café. De nuevo recordándoles que hacemos torneos seguidos. Esto es Legacy Smash Gym. Winner's Finals. Lo que es el torneo de doubles. Bien. Podemos rechazar Milu se coma 76 directamente. Eso es algo muy considerable. Sobre todo ya está en una desventaja. Ya está en 102 en lo que es 18 segundos. Es decir, LeCard y lo que es Yooka en un solo. Así como que fueron directamente a targetear Milu. Vamos a hacernos damage de un solo. Ponemos, digamos, la presión en ellos directamente. No sé por qué decidieron counterpickar Battlefield. La verdad es que ustedes y yo estaban bien en 1A. Es el 600 que están más a favor de Yooka y LeCard. Aunque sé que ganaron el primer game aquí. Sé que la verdad. Bueno, podemos ver. Ojo, LeCard con ese ángulo. Ojo. Vemos a Milu que estáis dando buen parry de parte de Milu. Pero también por la reacción de la que ha metido el shield de un solo. Vemos a Yooka que le hace el edgeguard. Por ejemplo, así de textbook a lo que es Shang. Es decir, si Richter tal vez tenga bolso de proyecta. Tal vez lo considera muy molesto. Que jode mucho. Pero, o sea, a la vez, si tú sabes bien. Tienes un personaje que puede hacerle buena a Yooka. Sabes cómo hacer el edgeguard. Ve por ello. Porque tú sabes, Richter va a morir. Por eso Lucina se considera top. Porque Lucina no tiene fallas. Por eso. Exactamente. Por muy heavy que sean sus proyectales. Toto. Toto. Y ciertas cosas. Por ejemplo, que no tiene tantas opciones face to face. Pero la profesión de Lucina viene haciéndole presión. No va a tener mucha opción. Y por eso es que pienso que la inclusión de un tunelink es tan importante. Vemos a Lekal intentando volver a hacer el edgeguard. Como te digo. Es decir, está buscando las opciones que hacer. Ok, esos dos en el edge. Milu con el backer. Excelente día de pase de Yooka. No tener que morir en esa situación. Excelente tech de parte de Milu también. Evitando, como sabemos, Dolphin y Slash. O el upbeat de lo que es Lucina y Mark. Es muy peligroso. Es decir, muy peligroso. Te puede hacer el stage back muy fácilmente. Es decir, cuidado. No, Yooka haciendo muy mal el timing del counter. Pero también. También agradezco que haya intentado hacer la opción, obviamente. Ok, como podemos ver. El equipo social tiene ventaja. Pero Milu está haciendo 60. Es decir, va a morir de un... Ah, Milu. Pero vamos a la bomba, a la bomba. No, no. No le da el timing. Hacemos solamente. Pero igual, solo hacías como un upbeat de Lucina y va a morir. Ya sabemos. Ok. Excelente tech. Excelente tech. No sabemos. Oh, oh, oh. Ok. Yooka salvándose. Yooka salvándose. Pero sigue. No hay que desmoronarte. Sigue, Yooka. Ok. Yooka ahorrando el jump muy bien. Evitando todos los proyectos que puedes seguir. Sabemos. Son cuatro top players. Ahorita en ese momento, obviamente, va a ser hype. Oh, excelente. Uy, de acá. Ok, Shang. Oh, Shang creo que muere debido a que hizo como que imputeó un forwarder. Y eso te mata más, Herli. De hecho, si imputeas algo. Ok, ojo con ese spacey que están tirando. Creo que ya están reconociendo la situación, tanto Milu como Shang. Es decir, tenemos proyectos. Ellos solo tienen swords. Nosotros podemos dominar este game si nosotros lo queremos. Es decir, Laxdol. No situation. Es decir, muy presionado. Ojo, Shang. Ojo, Shang con ir offstage. No deberías estar, digamos, muy cerca del edge. Porque sabes que cualquiera de la puede ir. Comienzas a tirar hachas. Ojo. Están como que targeteando a Shang. Creo que el delgado Milu intenta hacer un up smash. No funciona. Eso, ahora saben. Este game es importantísimo. Estamos hablando del game three. Saben muy bien lo que puede tener una ventaja de 2-1 para lo que es ir a un game five, posiblemente. Exacto. Te mete mucha presión ya. Bien Shang haciendo el impotation. Ayer George para salvarse. No. Lasimosamente Milu ir. ¿Se puede todavía? Se puede todavía. Muy fácil. Necesitas como una confirm de lo que es la bomba. Afer. Algo que ya sabemos como que el Botted Bread Day. Yuka acaba de recuperarse un poco a darle espacio a Liza. El problema. ¿Cómo haces approach si tienes todas las espadas así como hacer así encima? 10 a 1. Ok. Muy difícil. Ok. Altsman. Lasimosamente no es tan fuerte que pueda caer en ese juego lo que quisiera Milu. Creo que ahí. Oh. El Bomberan de hecho ayudándolo bastante en esa situación a Milu. Ok. Va buscando el edge guard Yuka. Viene Milu yendo high. No. Ok. Va a morir de un dash. Pero un dash. Está muy bueno. Yuka y LK toman la ventaja 2-1. Ok. Esa ventaja es considerable. Te da la momentum. Te da un posible counter pick si van a Game 5. Es decir. Esta posición la verdad es bastante mala para lo que es Shang y Milu. Es decir. Tiene que considerar bastante ahora que stage elegir. Como te digo. En mi opinión deberían de buscar algo más abierto. La mejor opción que sos como Zoner. Anda Kalos o anda PS2. Es decir. Si te maneja tanto Kalos como PS2. Pues ya tienes FD. Es decir. Piensa eso. Tanto Kalos como PS2 son las estrellas más largas que tiene ese game. Es decir. No entiendo por qué no dan eso. De paso solo hay dos platforms. Es decir. Si sos Zoner. Intenta ir eso. Te va a ayudar bastante. Tienes más espacio. Te puedes separar más. Cuando ellos están separados funciona mejor. Es decir. Se van a volver a varios. Qué arriesgado. Es decir. A mí me gustan mucho las decisiones que toman en cuanto a las estrellas. ¿Están tratando de adaptarse al game de ellos? Creo que ellos quieren dar como el golpe. Es decir. Ok. Ya ganamos una aquí. Nos ganaron una acá. Pero nosotros sabemos. Nosotros podemos ganarle. Porque la verdad el match apesa muy even. Sí. Es como que. Aquí no lo vamos a hacer. Sí. Es decir. Aquí lo que están tratando de mostrar es como que. No. Podemos ganar en ese stage. Podemos mostrar lo que podemos hacer. Y podemos hacer una comeback. Es decir. A mí me lo acabó una. Ok. Como ejemplo. Los mismos cuatro characters. Mismo. Vamos a ir al cuarto game. Winner's Finals. De lo que es el torneo. El primer torneo de doubles. De Ultimate. De Legacy. Como ver que Yuka y Letka. Al ser familiares. Ok. En el que practican mucho en casa. Oye. Seré este parry. Por parte de Yuka. Para iniciar. Así como. Ah. Tírame el H. Pero yo le voy a hacer parry a mí. Un principio bastante neutral. No es como en el último juego. Que me ha recibido 70% de un solo. Sí. Pero a mí lo ya está comiendo a 60%. No entiendo eso. O sea. Es decir. Busca. Cálmate. Y si sabes que te están buscando a ti. Pues. Hay que defenderse. Busca tu proyecto. Exacto. Busca. Busca tu playstab así como a calmarte. Ok. Voy a jugar mi game. Ustedes me van a tirar mil inputs de Swords. Pues yo busco mi game. Yo busco mis proyectos. Y lo voy a tener a una distancia. No me van a estar así. Presionándome. Decade intentando. Ya sabemos lo que es el Edge Guard. Intentando el counter también. No lo logra conseguir. Pero ahí LeCat va a seguir intentando esa kill. Le faltó un poco de range. Le faltó un poco de range. Este no la opción de LeCat. Pero ahí vemos. Un air mata. Claramente. Ok. Vamos a mi logo. Con una pequeña ventaja de parte del equipo azul. Pero sabemos que el 133% es 2% para cualquiera de las opciones de Lucina. Ok. Shang tiene que mantener salida. Shang tiene que mantener salida. Si Shang logra hacer algo más de daño. Sería ventaja clara para el equipo rojo. Pero consideralo. Es decir. El equipo rojo. Mira en qué porcentaje está. Es decir. Tiene una lira enorme. Así es. De hecho. Gran parry de forma para evitar que hicieran friendly fire. De parte de Yuka. Me gusta eso. Que está bien. Oh. Le falta un poco de range. Como te digo. No solamente que los dos personajes combinen. Sino que también es que las dos personas. Yuka intentando esa air dodge read. Pero sin embargo. Había una platform. Y Shang supo esa situación. Shang tratando de hacerle. Ok. Shang me gusta como eso. Ah. Lasimosamente. Ya está muy high percent. Como que para el side view pueda matar. Shang manteniéndose a 186. Muy importante. Oh. El boomer alejó. Ya basta. A ver. A ver vamos. Ok. Lecat no sé qué pasa ahí. Pero Lecat no logra agarrarle stage. Ok. Estamos en nivel en cuestión de stock. Pero nada que ver en percent. Así es. Es decir. Veremos. Pero ya sabemos. Con estos dos equipos. Ya sabemos que todo puede pasar. Shang pierde la stock. Pero hizo un buen trabajo. Mantenerlo hasta como 790. Eso es lo que tienes que hacer. Es decir. Tenemos un proyecto. Oh. Buenísimo. Shang siguiendo con el upper. Tenemos un nivel en game. Este es un más even game ahorita. Sí. Hay que ver. Si Milo puede mantenerse en ese porcentaje. Evitar. Shang. Me gusta el app de Shang. Shang intentaba hacer el porcentaje. Así como que vamos por la comba. Hay que hacerla. Vamos. Ok. Ojo. Lastimosamente. Shang. Y pute a los aéreos. Él sabe que los puede continuar. Pero el problema de Richter es que sí. Tiene mucho rango. Mira el counter de parte de Yuca. Ok. Oh. Yuca. Ya va a morir. Lastimosamente. Pero bueno. Oh. Fue un buen trade de hecho. Aunque en ese caso la vida más a Milo debía que tenía más porcent. Ok. 69% de parte de Shang. Tenemos. Tenemos. Pero ya sabemos lo que puede pasar. Como te digo. Kadi y Yuca de hecho creo que hicieron una comba en GameCoin. Así que hay que tener que considerar eso. Exacto. Podríamos ver la ventaja del equipo rojo en dos segundos. Exacto. Podemos ver Milo lo tienen bastante en offstage. Una posición que no te va a gustar siendo como Toon Link. Es decir. Tienes que buscar. Ok. Si ves eso. Ellos dos se pusieron. Estaban una alucina al otro lado. Estaban una alucina al otro lado. Ellos se enteran mandando sus proyectos. Ese es el game que tienes que buscar con esos dos personajes. Los tres jugos en el ledge. Ellos no te pueden hacer como que punish si vos intentas agarrar a uno. ¿Me entendés? Ahí donde Milo echan exceden. Exactamente. Vemos ahorita siguen con ventaja el equipo azul. Ya sabemos. Yuca ojo con ese porcentaje. Ya son medio alto. Una confirm que puede hacer como de Holy Water a Forward Smash. Puede lamentablemente quitarle Sok. Como sabemos la ventaja está de Yuca y LeCat. Así que ellos también. No puedes por darse el lujo. Ok. Ahora vamos a dar como un upteal. Buen upteal por parte de Richter. Ahora sí estamos en un game bastante parejo. Esa es la parte decisiva de cualquier game. Pero sabemos que cualquiera lo pueden poner a hacer. Excelente caso de parte de Yuca. A ver Yuca. Yuca ojo con esos former smashes. Como former Chang ya sí te ha tratado tirar el Holy Water. Porque sabe lo que pasa. Pacerón, Milo. Ya se van a perder la stock. Ok. Si eres Shang. Si eres Shang busca Holy Water confirm. Ojo. Yuca ya va a fallar. Oh no. Si busca. No tienes que buscar digamos un counter tan deep. Tú sabes que sí. Counter te haltea la momentum un rato. Pero te va a matar. Es decir. Si tú sabes. Si tú ves que Richter va muy deep. Puede si te está en el counter. Pero no muy cerca al stage. Así es. Puede variarlo también. También. ¿Dónde está el Toto? Shang. Shang. Excelente con los proyectos. Shang es la veteran de los proyectos. Así es el game que tienes que buscar los dos. Excelente. Carlos Amarran. En cuatro games. 3-1. Tenemos lo que es. Van a Grand Finals. Milo y Shang van a Loser Finals. Pero igual. Excelentes games. Todas a última stock. Literalmente. Es decir. Aquí pudimos ver. Queríamos Swartz. Bueno. ¿Cómo pudimos? ¿Cómo pudimos observar? A Yuka y lo que es LeCat. Avanza a Grand Finals. 3-1. Venciendo a Milo y a Shang. Podemos ver a Milo, Shang, Yuka y LeCat en Grand Finals. Sí. Es decir. Se pueden volver a topar. Y creo que es lo más probable. Honestamente. Ese equipo la verdad es bastante. Y creo que ellos quieren demostrar que también pueden volver a ganarles a ellos. Los más. Eh. Los más. Ja.